seguimos con las maravillas de la vida silvestre ahora hablando de alimentación todos los seres tenemos distintos tipos de alimentación y va a depender mucho del cráneo de la forma de nuestros dientes para darnos cuenta qué es lo que nos sirve mejor para alimentarnos en el caso de una serpiente que tiene unos pequeños dientecitos que no sirven para morder sino que para atrapar su presa y así poder deglutirla entera poder tragarla entera porque no la muerden a diferencia del ser humano que tenemos unas dientes que son bastante especiales somos más bien omnívoros comemos de todo en cambio un roedor a ver si me dan un ejemplo de un roedor ahí lo escuché un ratón efectivamente también puede ser una ardilla puede ser un conejo son todos roedores y fíjense tienen unos incisivos son los dientes de adelante muy pinchudos porque tienen que agarrar su presa con esa forma en cambio una vaca una vaca es un herbívoro necesitará tener colmillos por ejemplo no verdad no necesitamos colmillos para comer hierbas como lo hace un herbívoro y su dentición es diferente los carnívoros en cambio tienen unos dientes y unos colmillos y unos molares muy importantes cada uno de ellos con una alimentación distinta que es la que vamos a conocer pero ahora en animales súper concretos un animal así de prehistórico tienen idea de que puede alimentarse de plantas y esas plantas van a depender mucho del lugar donde ellas vivan en el caso de esta tortuga que es una tortuga que vive en zonas muy secas donde el cactus es quizás la única forma de alimentarse ellas lo pueden hacer con mucho entusiasmo fíjense en esa cabeza tan especial no tiene dientes muy raro en realidad pero que está preparada para alimentarse de lo que puede encontrar en la naturaleza y hacer así su vida mucho más feliz estoy en la zona africana de buinzó con el que llamamos el rey pero muchas veces le llamamos el rey de la selva el león no es el rey de la selva saben por qué porque no vive en la selva vive en la sabana africana en áfrica hay una selva pero ahí no viven leones viven otro tipo de animales mucho más tropicales ellos viven en zonas con muy pocos pastos con muy pocos árboles y ahí es muy importante sus presas lo que ellos comen son carnívoros qué significa carnívoros que coman solamente carne y esto que es un hueso falso de su cráneo de su cabeza sin pelo sin ojo nos muestra que es lo más destacado sus colmillos tremendos colmillos igual que los de tu perro pero también es un animal carnívoro que le damos alimentos de otro tipo pero esencialmente carnívoro por eso tiene esos colmillos tan grandes y tan importantes y tienen muelas que le sirven para triturar su comida ustedes pueden imaginar cuánto come un león miren esto esto más esto es sólo parte de su alimentación ellos comen 6 kilos de carne al día pueden comer hasta 15 personas de 6 kilos de carne y él lo comen sólo una vez al día carnívoros por excelencia comen solamente carne y gran cantidad de carne miren qué animal más increíble mire qué tamaño qué cabezota y este animal de 6 metros de altura come pasto solamente pasito que le cuesta encontrar en el lugar donde él vive porque vive en lugares muy secos donde este pasto así de verde es muy difícil de conseguir la jirafa en la sabana africana de buizo estamos en la zona chilena de buizo frente a una hermosa pareja de ñandú uno blanco albino en realidad que es muy raro y uno de color natural el pico de las aves nos va a ayudar en forma muy importante a darnos cuenta de que se alimentan hay picos de aves que son muy largos que están buscando en el fango muchas veces gusanitos algunas ranitas y el pico de ésta en particular es para buscar granos que estarán encontrando en medio de los lugares muy desérticos donde ellas viven encontrarán granitos que son parte importante de su alimentación la naturaleza no solamente nos entrega distinto tipo de dentadura para distintos tipos de alimentos sino además estómagos también diferentes vemos que este es el estómago los intestinos todos los elementos que hacen que podamos ser los seres humanos comer algún tipo de alimentación que es distinta a los carnívoros estrictos como podría ser un tigre que come solamente carne o una serpiente que teniendo un metabolismo muy lento comerá cada 15 días con un sistema digestivo que es muy largo sus intestinos están a lo largo de un cuerpo extremadamente largo una vaca tiene una forma de alimentarse distinta y un estómago por eso también diferente y también sería distinto a una paloma entonces hay muchos elementos que hacen que nuestro alimento el que recibimos el que comemos diariamente sea lo mejor para nosotros y ahí tenemos que pensar necesariamente en el ser humano y la alimentación sana tú estás preparado a tu intestino tu cuerpo está preparado para comer cosas que te hacen bien y no cosas que te hacen mal para que tu cuerpo no está preparado todos los seres vivos en la naturaleza y también el hombre están pensados y están hechos para algún tipo especial de alimentación algunos son carnívoros tienen que comer solamente carne carne su sistema digestivo está preparado para comer eso y no otro tipo de cosas no me imagino un avestruz comiendo carne ellos son más bien omnívoros porque comen un poquito de pasto un poquito de bicho un poquito de todo y hay también lo que son carnívoros estrictos y herbívoros estrictos que pueden comer solamente carne y solamente pasto la naturaleza en forma muy prodigiosa nos entrega un sistema digestivo un intestino un estómago que nos hace tener comidas diferentes y en el ser humano siempre estamos buscando la comida más sana que espero ustedes también estén a la búsqueda de ello hoy día hemos conocido muchos animales con distintos tipos de dieta todas ellas muy sanas para cada uno de ellos